hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a mi canal de youtube como he dicho anteriormente en el vídeo que he hecho en directo desde la montaña voy a hacer los vídeos solamente tutoriales de para compensar y ayudar y apoyar a los desarrolladores los cuales me dan los paquetes y también a mis compañeros de realusión y vamos a empezar con este vídeo en el cual vamos a explicar o voy a enseñaros cómo se trabaja con el paquete de helicópteros lo vamos a ver directamente vamos a pasar a verlo y vamos a ir a buscarlo en realusión vamos a coger vamos a irnos a store content store icon dentro de icono nos vamos a vehículos y dentro de vehículos bajamos y buscamos el helicóptero vale de aldo arte rebus es la compañía que ya os digo muchas veces que ya he hecho algún vídeo sobre el terrain generator os digo que esta compañía trabaja con una calidad impresionante con una carga con una baja carga poligonal vale el precio lo merece porque la calidad que tiene y el servicio que nos puede dar para hacer cualquier trabajo de animación o de ambientación con helicóptero es buenísimo todo lo que tiene toda la calidad gráfica que tiene materiales incluso veremos que podemos cambiar el material según para qué escena queremos nuestro helicóptero podemos animar todos los objetos que tiene animables dentro de un helicóptero como yo estoy de mando la puerta del copy la puerta de lo que es el fuselaje y la puerta de carga vale lo podemos hacer todo bueno deciros también que este paquete aparte de tener también la capa dentro del material de iluminación que podemos hacer la iluminación esto es lo que yo os decía que podemos cambiar el material a 4k a 1k o a 2k para según que aproximación tengamos que aproximación tengamos dentro de o que próximo esté la cámara a nuestro objeto podemos darle más calidad o menos calidad vale para que la escena sea más más liviana o menos liviana según la aproximación que tengamos de cámara y también tenemos lo que es el equipamiento para vestir a nuestro piloto o sea podemos vestir nuestro piloto con todos los accesorios necesarios para poder tener un piloto de helicóptero para los tres tipos de helicópteros que nos trae el paquete militar el de salvamento y el de naciones unidas vale que es este 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 mono bien vamos a empezar por lo primero que vamos a empezar por charla este escritor y vamos a crear vamos a quitar esperar vamos a quitar la cámara vamos a empezar creando un personaje primero vamos a ir actor vámonos vámonos a Kevin lo vamos a aplicar y vamos a esperar a que se aplique en la escena bien vamos a vestirlo vamos a escena la escena no contenido dentro de contenido nos vamos a club pack y nos vamos al pack de helicóptero vamos a buscarlo aquí está damos doble clip y ahora aquí ya tenemos el club la ropa accesorios y prop vamos a ponerle el mono de la naciones unidas vamos a aplicar le decimos que lo conforme ok perfecto ya lo tenemos ahora vamos a ponerle un chaleco le podemos poner el color que queramos del chaleco vamos a darle aplicar damos ok para que lo haga en la capa necesaria y ahora vamos a colocarle unas botas vamos a aplicar y vamos a colocarle también los guantes aplicar perfecto ya lo tenemos aplicado los guantes vamos a accesorios en el dentro de los accesorios vamos a colocarle el casco que no tiene mira nocturna vamos a darle a aplicar podemos poner el color gris este así gris o el amarillo vale el que mejor os guste el que más os guste vale ya tenemos nuestro personaje también tenemos más accesorios que podemos ir colocándole que están aquí todos estos accesorios vale podemos ponerle por ejemplo este vamos a aplicar y vamos a colocarle una bomba una botella de oxígeno vamos a aplicarlo ahí la tenemos y ya lo tenemos nuestro personaje listo nuestro piloto listo para mandarlo a iclon no para mandarlo a iclon nos vamos directamente a contenido custom vámonos actor character vamos a pilotos de helicóptero piloto 1 que ya lo tenía hecho vamos a ponerle aquí ahora otro vamos a guardarlo como no lo veis como tenemos el accesorio seleccionado es lo que nos va a exportar o sea eso hay que tener mucho cuidado irnos a escena dale a kevin para que nos exporte para que nos guarde todo el personaje vale ahora damos a guardar avatar y dentro de avatar colocamos piloto 2 vale vamos a ponerlo en mayúscula piloto 2 vamos a dar ok y ahí lo tenemos piloto 2 ahora ya nos vamos a iclon y dentro de iclon vamos a irnos a pack prop helicóptero y vamos a traernos el helicóptero de naciones unidas aplicar ahí lo tenemos bueno tenía una escena creada para esto que quede mucho mejor más bonita más real vale vamos a ponerla vale aquí tenemos la escena que tengo ahí rápido que lo he hecho rápido vamos a ponerla en 35mm para que sea no tenga tanto punto de fuga vámonos a dentro del template vámonos al helicóptero naciones unidas vamos a darle a aplicar y aquí lo tenemos ya tenemos nuestro helicóptero está muy pegado al edificio y puede rozar entonces bueno vamos a dejarlo ahí en el centro o este edificio podemos llevarlo fuera de nuestra esplanada o base de despegue vamos a llevarlo un poquito más ahí perfecto y si tenemos más ahora ya podemos acercarnos lo que tenemos lo que he hecho de menos es tener el ordenador el ratón 3d no lo tengo en este ordenador y la verdad que merece la pena la rapidez que te da bien aquí tenemos el helicóptero que el helicóptero tenemos lo que voy a advertir de una cosa no sé por qué iClone 8 hace unos perfons un perfons es animaciones lo veis perfons estos perfons no funcionan realmente bien esto lo ha creado iClone 8 el solito porque si nos vamos a iClone 7 estamos ahora mismo en iClone 7 nosotros le damos al objeto botón derecho no tenemos los perfons solamente tenemos el sprint que es lo que realmente hace las animaciones de los objetos que podemos animar automáticamente que nos hace la animación automáticamente sin tener que hacer nosotros la animación hay otros objetos que tenemos que hacer nosotros la animación pero estos los tiene hechos con un sprint el cual podemos hacer todo este tipo de animaciones todo este tipo de animaciones ya las lleva pero aquí no tenemos perfons sin embargo en iClone 8 nos crea unos perfons que realmente no lo utilicéis yo os doy el consejo de que no lo utilicéis los perfons utilizar el sprint que es el que realmente viene con el objeto entonces aquí podemos activar lo que es el limpia para brisa podemos activar la posición de luz podemos activar el rotor lo que es el arranque el loop cuando ya está continuamente encendido y vamos a hacer el despegue podemos hacer la retracción de las luces de posición estas no son de posición estas son luces de de aterrizaje y de despegue y aquí tenemos la posición luz que son las estereoscópicas estas rojas que están palpadeando cuando una nave está en vuelo o va a volar vale bien eso lo vamos a ver después porque lo primero que vamos a hacer es traernos nuestro personaje y colocarlo en su sitio vale vamos a irnos a custom a custom actor character vámonos a pilotos ha hecho una actualización porque ya había mucho un piloto un piloto nuevo vamos a aplicar y vamos a esperar y vamos a esperar que se cargue nuestra escena bien ya lo tenemos ahí vámonos a colocarlo en su sitio en su sitio vamos a posicionarnos para poderlo ver y centrarlo con su puesto de mando que es ahí en el centro del mando vale vamos ahora a colocarlo en su sitio dentro de el copy ahí y ahí vamos a colocarlo bien las rodillas las alturas y ahí está perfecto perfecto ahora nos vamos a lo que es nuestro personaje la pestaña de animación editar motion layer editamos el motion layer nos vamos a sentarlo vamos a quitarle los bones y los nodos para que podamos verlo bien como hacemos nuestra animación nuestra animación no esto es un ajuste de cómo vamos a colocar nuestro personaje vale vamos a colocarlo ahí y ahí ahora vamos a llevar vamos a poner los pies pedales en su sitio que son aquí los pedales que es lo que controla el nivel de lo que es la rotación de la cola vale vamos a coger el pie vamos a colocarlo en su sitio control z porque lo voy a hacer con simetría para tener los dos colocados bien ahí vamos a girarlo vamos a girarlo ahí está vamos a colocarlo en su sitio ahí está perfecto y ahora vamos a abrirle las rodillas ahí y ahora vamos a coger las manos vamos a cogerse las vamos a llevarlas al centro del joystick vale vamos a llevarlo al centro del joystick ahí y ahí esto ahora vamos a quitar la simetría para esta mano bajarla un poquito más ahí y esta meterla un poquito hacia adentro ahí y ahora una vez que ya lo tenemos en su sitio colocado en su sitio ya tenemos el personaje colocado en su sitio a ver que esté bien centrado bien perfecto 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 quizá habría que llevárselo un poquito bajarlo un poquito más lo veis? bajarlo un poquito más pero eso lo vamos a hacer después de ajustar ahora veréis lo que vamos a hacer vamos a hacer el target primero vemos que ese pie no está bien tampoco vamos como le hemos quitado la simetría vamos a colocarlo bien en su sitio ahí perfecto y ahora vamos a hacerle vamos a quitar esta pestaña vamos a ir al red taller vamos a decirle este pie vamos a seleccionar el lugar donde está ahí este vamos a decirle también en el pedal ahí ahí y ahora vámonos a las manos y vamos a hacerlo sobre el joystick la mano left current ahí y también la mano al left current a joystick left bien ahora ya una vez que ya lo tenemos nos vamos otra vez a editor el motion layer y ahora vamos a colocarlo en su sitio bien colocado vamos a colocarlo bien ahí está perfecto ahora si lo tenemos bien colocado ya tenemos nuestro piloto listo para el vuelo no todavía porque si no se iría el helicóptero se dejaría el piloto aquí porque que tenemos que hacer pues es muy fácil teniendo nuestro en nuestra escena el piloto seleccionado nos vamos a las propiedades de modificadores y le vamos a decir que queremos atacharlo esperar vamos a Kevin vamos a atacharlo a ver dónde está el attach linkeo patch y attach y attach no lo tenemos porque ha desaparecido el attach vale me imagino que ha desaparecido por el tema de el linkeo pues bueno vamos a hacerle un pin parent de linkeo a el asiento y ahora ya si nosotros movemos el helicóptero vamos a coger el helicóptero helicóptero vamos a moverlo tenemos que nuestro personaje ya va añadido linkeado al helicóptero vale vamos a colocarlo en su sitio ahí y ya lo tenemos linkeado ahora podríamos hacer lo mismo con otro piloto y ponerlo en su sitio vale vamos a ver ahora las animaciones que tenemos dentro de los spring que nos trae este paquete primero para hacerlo para darle a los spring para ver las animaciones primero lo que tenemos que hacer es darle botón derecho spring vamos por aquí podemos activar los limpia para brisas veis podemos hacerlo de la siguiente forma cuando termine termina automáticamente le volvemos a dar otra vez spring activamos así toda la secuencia hasta que terminemos la secuencia de nuestra escena vámonos al inicio otra vez y ahora vamos a abrirle spring vamos a la posición de la posición de luces no vamos a darle a on ahí está perfecto ya lo tenemos y ahora vamos a abrir también aquí en este en esta posición de la línea de tiempo vamos a abrir vamos a decirle botón derecho spring abrir las puertas de carga abrimos las puertas de carga perfecto vamos esperamos un momentito esperamos hasta que aquí ya podríamos coger dentro de los template podemos coger los prop y empezar a ponerle prop aquí por ejemplo pero antes de poner los prop ahí lo que os aconsejo es que lo pongáis en la línea de tiempo al principio vale y ahora le dais aplicar y aquí tenemos nuestro vale vamos a coger accesorios accesorios hotel aquí nos faltan accesorios de a ver esperalo esperalo ahí está aquí están las cajas vamos a aplicarla vamos a centrarlo sobre el palé x y y z vamos a centrar lo colocamos en su sitio vamos a acercarnos para verlo lo colocamos en su sitio ahí esto ya lo podemos ir haciendo con todas las cajas que queramos crear nuestro palé ahora le damos a abrir vamos a esperar que se abra ahí está esperamos que haga la carga podemos cargarlo nosotros ya directamente vamos a ponerlo en su sitio dentro del helicóptero vamos a centrarnos la vista ahí para ver cómo lo colocamos bien colocado el palé viene justo muy bien a dos ahí ahí y ahí y ahora le decimos a este conjunto de objetos remover objeto animación y ya no tenemos animación de ese objeto ahora le damos otra vez a play se abre y ahí tenemos nuestro objeto ya en el helicóptero vamos a cerrarlo ahora ya está cargado vamos a decirle al helicóptero nos vamos a escena helicóptero spring cerramos la puerta de carga ahora ahora podríamos coger y hacer la animación para hacer este tipo de animación a ver tranquilos perdonad voy a cerrar esto para hacer este tipo de animación de la puerta nos vamos a ir adentro del helicóptero abrimos la ramificación de objetos que tiene el helicóptero atachados nos vamos a fuselaje door y en fuselaje door le decimos ya lo tenemos aquí seleccionado le decimos a transformación que nos de aquí dónde está dónde está vamos a aquí en transformación que nos haga un keyframe para que nos diga nos dé el inicio de la puerta cerrada ahora vamos a irnos a abrir la puerta vamos a abrir la puerta ahí vamos a darle a play está todo preparándose se abre la puerta de carga cargamos nuestros objetos abrimos la puerta abrimos la puerta ahora vamos a bajar las escaleras también para bajar las escaleras nos vamos a buscar las escaleras leader transformación punto de inicio keyframe de inicio y ahora vamos a bajarle a girar para la colocación de la escalera ahí las tenemos ahí está vamos a ver vamos a ver cómo se crea la secuencia completa abrimos la puerta bajamos las escaleras volvemos a subir las escaleras de la siguiente forma le hacemos en transformación un keyframe esto lo vamos a subir a colocar en su sitio ahí y la puerta también vamos a ampliar el tiempo porque vamos a ponerle 5000 por ejemplo ahí está ahí está y ahora vámonos a coger en ese mismo sitio vamos a seleccionar la puerta del fuselaje fuselaje door transformación keyframe para decirle dónde está ahora mismo la puerta y ahora le vamos a decir que la cierre cerramos ahí vamos a ver que esté bien cerrada que no haya problemas luego de ahí está ahí está perfecto bien pues ya lo tenemos nuestra secuencia de abrir puertas y lo que es la puerta exterior también lo podríamos hacer con la puerta del copy con la puerta esta del copy también podemos coger y abrirla copy door transformación le indicamos esa suposición inicial y ahora aquí la posición final vamos a abrirla y ahí lo tenemos ya abierta una vez que ya la tengamos abierta y haya entrado el piloto volvemos otra vez a transformación keyframe y rotamos para cerrar ahí está y ya la tenemos cerrada volvemos fuera una vez que ya lo tenemos todo listo para despegar le decimos que queremos despegar ya nuestro helicóptero bien pues seleccionando el helicóptero completo vamos a decirle que queremos que encienda la luz de posición ya veis que ya están encendidas paramos y volvemos a decirle que queremos otra vez la luz de posición ahí paramos vamos a poner otra vez spring posición live hasta que terminemos nuestra secuencia de imágenes nuestra secuencia de imágenes nuestra escena completa porque ya el helicóptero por aquí ya va a estar volando vale vamos a decirle decirle spring posición live posición live no lo hagáis a los perfumes ni caso vale bien ahora ya vamos a ver dónde estaban las luces encendidas las luces encendidas se estaban empezando a encender por aquí más o menos un poquito más vale estábamos cerrando la puerta que se ve perfecto bien ahora ya se enciende las luces de posición y ya vamos a decirle que empiece el rotor a a encenderse ya se está encendiendo el helicóptero ahí ya está cogiendo sus revoluciones y ahora aquí le decimos loop perdón spring rotor motion loop y ahora ya tenemos el helicóptero ya preparado vamos a darle otro loop 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 tal como tenemos ya nuestro helicóptero nuestra animación y todo esto lo podríamos llevar ya a través del leveling a un real engine vale lo vamos a ver también en una segunda parte para que veáis que podemos utilizar estos objetos estos prop y estos paquetes los podemos utilizar también en un real engine spring rotor motion loop vamos a darle otra vez perfecto pues ya lo tenemos ahora ya lo único que tendríamos que hacer es vamos a colocar unas unas camaritas una camarita para ver el copy para verlo todo vale vamos a colocar esta una cámara aquí ahí vamos a seleccionar esta cámara vamos a decirle que queremos crear una cámara de seguimiento cámara de seguimiento estamos a decir cámara de seguimiento cámara seguimiento ahora vámonos a linkearla y vamos a linkearla con el helicóptero vamos a irnos a tacharla o a linkearla no vamos a tacharla disparen al helicóptero vale y ahora nos vamos a otra vámonos a preview dentro de preview vámonos a ahora voy a hacer otra cámara aquí ahí crear cámara lineal cámara y lo mismo vamos a emparentarla con el helicóptero ahí está vamos a salir de esta cámara preview vamos a ver qué cámara tenemos aquí tenemos otra cámara vale esta cámara vamos a utilizarla vale vamos a irnos a kevin vamos a centrarla en kevin ahí ahí perfecto vamos a centrarlo en kevin esta cámara y le vamos a decir también a esta cámara linkearla o a tacharla disparen al helicóptero vale ya tenemos todas las cámaras linkeadas las que queríamos o por ejemplo podemos crear otra vámonos a preview vamos a seleccionar nuestro personaje ahí por ejemplo vamos a coger esta cámara también vamos a crear una cámara lineal cámara y ahora esta cámara la vamos a atachar también disparen al helicóptero vale ya tenemos todas las cámaras atachadas y ahora lo que vamos a hacer es irnos a preview vamos a hacer la animación de levantar el helicóptero e irnos vale con el vuelo vamos a darle a play para que veamos ahí se enciende la luz de aterrizaje se abre las puertas de carga cargamos abrimos la puerta de exacto el fuselaje entra la tripulación se cierra la puerta ahora deberíamos encender las luces estereoscópicas para comenzar como cerramos la puerta del copy ahí ya empezamos la secuencia de arranque ya lo tenemos y ahora para coger cogemos el helicóptero cogemos y levantamos por ejemplo aquí ahora le decimos también a la transformación que aquí lo queremos donde esté aquí lo queremos que esté un keyframe y ahora vamos a subir para arriba un poquito vamos a subirlo claro mirad lo que pasa vale ojo con esto hay que atachar el wand del palette y el box vale hay que atacharlo vamos a atacharlo a nuestro helicóptero el box vamos a atacharlo atach al palé y el palé vamos a atacharlo al helicóptero perfecto ahora ya nos vamos a la cámara el seguimiento la secuencia que habíamos empezado ahí ya se ha levantado el helicóptero a ver que cuánto tarda en levantarse ahí está perfecto perfecto y ahora vamos a ir girándolo aquí vamos a ir girándolo ahí está ahí está perfecto vamos a quitar la cámara de seguimiento vámonos a preview ya tenemos nuestro helicóptero levantado listo para hacer el vuelo vámonos a otra secuencia aquí más o menos ahí y ahí ahí exacto vamos a irnos un poquito más hacia ya vamos a ir levantándolo ahí está ahí está ahí está perfecto vamos a ver la secuencia ahí está ahí está y ahora ya lo vamos a nivelar lo nivelamos para que ya haga su vuelo ahí está ahí está ahí está vamos a verlo desde la cámara de seguimiento vamos al inicio damos a play vemos toda la secuencia se cierra la puerta y ahora se tiene que abrir la puerta del copy y ahora se tiene que abrir la puerta del copy vamos a cambiar de cámara esta vamos a darle ahí está haciendo la secuencia de arranque y ahora se levanta el helicóptero perfecto aquí haríamos un switch de cámara y ahora cogemos y estas luces como ya ha despegado ya las luces vamos a decirle que el sprint las luces las retraiga ahí está ahí está y ya se va el helicóptero perfectamente ahí está perfecto vamos a la cámara de seguimiento ahí está y tenemos ya nuestras cámaras aquí podemos hacer un switch de cámaras para ver toda la secuencia vámonos a la cámara del piloto que también la tenemos aquí ahí también tenemos otra cámara interior ahí para que tenemos esta cámara interior ahora veréis lo que vamos a hacer para hacer la maniobra para hacer la maniobra vámonos al preview vámonos al piloto Kevin ahí y vamos a hacer la animación del levantamiento del helicóptero y lo hacemos desde la palanca el joystick left vamos a ver ahí está left vamos a llevarlo para delante hacia atrás para tirar de atrás y levantar el helicóptero ahí vámonos primero perdonad porque hemos hecho algo mal vámonos a ahí primero vamos a darle a transformación un keyframe ahí cuando se está levantando ahí está vamos a darle a play ahí ahí perfecto y ahora nos vamos a la cámara interior y ahora le cogemos al joystick vamos a decirle que el giro que haremos que sea vamos a girarlo un poquito hacia delante vamos a ponerlo a cero y vamos a ponerlo ahora esto lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner con 10 grados ahí está y ya se va hacia adelante perfecto vamos a hacerle un poquito más ahí y ahí vamos a ponerle a 5 grados para que veamos la maniobra vamos a verlo al inicio tiramos hacia atrás para levantar el helicóptero ahora vamos nivelando vamos hacia adelante vamos a ponerlo a 5 grados vamos a ponerlo a 5 grados perfecto 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 pues ya hemos hecho la secuencia todo lo que podemos hacer dentro de la animación y la adaptación y la adaptación o la creación del personaje ahora vamos a ver otras cositas que tiene nuestro paquete para que también lo podamos trabajar para que sepamos cómo se puede trabajar estos accesorios que tenemos vamos a contenido vamos a la grúa vamos a darle a aplicar y automáticamente se aplica en su lugar donde debe de ir la grúa la grúa también tiene su animación pero no es una animación no la busquéis aquí ni en perform ni en sprint nada la animación está dentro del objeto seleccionado cuando lo seleccionamos en nuestra escena crane claro lo que ocurre es una cosa que no está atachado se queda ahí entonces tenemos que atacharlo a nuestro helicóptero para atacharlo al helicóptero disparen lo atachamos y ya tenemos nuestra grúa atachada al helicóptero luego tiene para ver la animación del cable que también tenemos la animación del cable nos vamos a la animación el morph animator y aquí tenemos el crane lo bajamos podemos bajarlo 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 y subirlo vale también podemos hacer ese tipo de animación va ahora también vamos a ver otro objeto contenido vamos a ver otro objeto que también tiene su morph de animación que es lo que es la vamos a ponerla vamos a ponerla en su sitio aquí la camilla de rescate también una vez que ya la tenemos colgada y colocada no en este helicóptero en el helicóptero de salvamento también tenemos su animación nos vamos a morph animator con la camilla seleccionada morph animator y también tenemos para adaptarlo las correas a el personaje que vayamos a llevar vale o sea es una auténtica pasada podemos hacer este incluso estas animaciones mirar que nivel de detalle tiene este paquete vale esto son cosas que hacen realistas nuestros nuestros proyectos vale que hacen más real nuestros proyectos estas cosas hacerlas por nosotros mismos la verdad que es complicado cuando ya en este paquete ya lo tenemos todo preparado para poder hacer este tipo de animaciones que son lo que le dan realismo a nuestra escena y a nuestro proyecto vale también para atachar la lo que es la la camilla al helicóptero para que vaya sujeta al helicóptero pisparen y la atachamos a nuestro helicóptero y ya cuando lo levantemos ya va vámonos a cámara de seguimiento y veamos que lleva ya su camilla colocada que eso ya luego tenemos que hacer la animación del tiempo del movimiento de la animación del viento como si estuviera moviéndose la camilla vale eso ya lo tenemos que hacer nosotros manualmente pero ya tenemos nuestro helicóptero en funcionamiento y volando y hemos visto todos los accesorios y todas las animaciones que podemos hacer con este paquete y el vestir nuestro personaje para tener nuestro piloto también en nuestra escena bien pues esto ha sido todo en el próximo vídeo que haga sobre helicóptero lo vamos a hacer exportando esta misma escena exportándola a un real engine para que veamos que podemos exportar estos contenidos a un real engine y darle más realismo a nuestro proyecto bien pues voy a pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo como siempre digo suscribiros si queréis si os apetece darle a like y si queréis apoyar el canal lo podéis apoyar por un precio de un café con eso me sobraría y podíais no sabéis lo que podéis ayudarme con solamente un cafelito a darle a paypal un euro y medio dos euros el precio de un café y podéis apoyarme y no sabéis de qué forma podéis ayudarme para poder crear más contenido y que no tenga que yo pediros yo creo que no es una cosa que tenga que pedirla yo yo creo que tendría que salir de vosotros mismos si os está ayudando de verdaderamente estos vídeos o os han ayudado los anteriores vídeos que he hecho de tutoriales una pequeña aportación no sería nada malo vale no es malo agradecer como dije en el vídeo en el directo que hice en la montaña bien pues muchísimas gracias por haber asistido a este vídeo por haber atendido este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo en el vídeo